A ver, ahí están mis amigos, gracias al presidente Mario por hacernos estos eventos familiares, le doy muchas gracias presidente. Así es que mi medio metro, queremos que se prenda el cerro papacito, queremos que se prenda el cerro. Así es que, vamos a empezar a bailar señores con el primer temita para toda la gente que está con nosotros el día de hoy, en esta noche, en este bonito programa. Y dice, viene, 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 viene para toda la bandera cumbiambera sonidera con el taca, 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 t Vamos a poner el sabor, no hay exclusiva, hoy no más. Vaya, venga, y Servato TV, Alejandra Sonidera TV, ya nos acompaña la patrocita TV para Javi TV. Toda mi gente de Amozó, todo mundo arriba, que baile el medio metro. Vamos a bailarla, ánimo mi gente de Amozó, todo mundo arriba, que se vea la alegría, que se vea el sabor. Ya llegamos, vamos a bailarla. Ya llegó la República Sonidera TV, ya nos acompaña donde andan mis chicles y toda la gente de Masterboy, Angelito, el señor Rafa. Ya nos acompaña para México, el sonidero se ve, Caguito, el sonidero se ve, para Monja y el sonido de aquí, para Zorú Vázquez. Toda la bandera, cumbia, pera, sonidera, con el taca, 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 taca. Ándale mi niño, que baile el bocho, ya está bailando el bocho, la porra te saluda mi bocho. Eh, 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 vamos a bailarla. Lleve con el taca, 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 taca. Ándale bocho, donde anda la pequeña Nicol, señores. Vamos a bailarla, ya llegamos. Donde anda la pequeña Nicol, medio metro. Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, venga ese sabor. Ándale medio metro. Donde anda la pequeña Nicol con el paso de la guitarrita. Taca, 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 taca. Vamos a bailarla. Arriba, mozo, señores. Gracias al presidente municipal, Mario. Mario de la Rosa. Para Margarito Misael. Y toda la gente del ayuntamiento. Se ve con el taca, 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 taca. ¿Dónde anda el chicles? ¿Dónde andas, papacito? Eh, 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 eh. Ándale, bocho. Ahí viene la guitarrita. Ándale, Nicol, pasa de la guitarrita. Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Toda mi gente es de Salón Dubái. Ya llegamos. Ánimo medio metro. Ya está bailando el famoso medio metro. Ya está bailando el medio metro, República Pituvera. Ánimo medio metro. No hagas eso, medio metro. No, no, medio metro, no. Ánimo medio metro, te vas a matar. Ya llegó el bote y los extremos a Melucan. El famoso exacto para los inquietos de Rivera. El famoso Ricky y la legendario TV. Para Gaby TV. Para Gallo, para Gallitos, Sonideros TV. Para Saúl. Ándale, papá. Eh, eh, eh. Ya está bailando el bocho, Cholondrina. Ya está bailando el bocho. Puro cabeceo, puro cabeceo. Eh, eh. ¿Dónde anda, chicles? Mira, bocho, allá anda, chicles. Amiéntale el paso de la chaquetita, mis chicles. Ahí te va, chicles. Eh, 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 eh. Vamos a bailarla. Ya llegamos. Venga ese sabón. Siempre con el taca, 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 taca. Ándale, Nicol. Échate unos pasitos con el medio metro. Ahí va el medio metro, chicles. Ahí va el medio metro con la Nicol, chicles. Eh, 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 no medio metro. No, a medio metro. Eh, eh, eh. Ya está bailando el medio metro, chicles. Ya llegamos. Venga ese sabón. Ya llegamos. Vamos a bailarla. Venga ese sabón. Siempre con el taca. A medio metro. Ya llegamos. Todo listo ya. Profusión es el cotorrito. Venga ese sabón. Vamos a bailarla. Venga esa unidad. Se ve. A medio metro. Ya está bailando el medio metro. Ah. A medio metro. Irancho Londrina. Avientale el vibrador al medio metro, Nicol. Avientale el vibrador. Eh, 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 eh. Mira nomás. Bueno mis amigos, es así como estamos iniciando el día. Y el famoso medio metro. Graba la República. Todo mundo arriba. Eh, 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 eh. Vamos a bailarla. Que baila el bocho. Que baila el medio metro. Y toda la bandera, cumbia, mera, sonidera. Vamos a bailarla. Ya llegamos. Eh, 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 eh. Mira nomás. La banda que viaja lejos. La hermosa Mari Yolis. Para asomar, Cavi. Los hermanos Lozana y toda la banda, Volkswagen. Arpanita de Lili. Para el cine, Cavi y TV. A bocho. Ya está bailando el bocho. Ya llegó el Chavo Banda. Para su amor, la bella Dari. Para los treinta de Xonaca. Doné de Chavo Banda. Doné de Chavo Banda. La radio X, 100.1 Betty. Shaggy Peter. Producciones Botitas. Para Tantenita. Para Tenecitas Arranco. Para Taller Burras. Sonido Capi Fantasma TV. Grábale, gallo. Grábale, gallo. Échale, bocho. Eh, 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 eh. Ándale, mi bocho. Ya está bailando el bocho. Ya está bailando la cholandrina. Que baila el mediometro. Que baila el mediometro. Eh, 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 eh. Ya está bailando más el money. Ya llegamos. Grábale, caguamero. Intumero. La República Solidera TV. Ándale, bocho. Ambientale la recua. Ahí va la recua. Y la República. La recua. La recua, mi bochito. Hoy nomás. Nos vamos al Salón Dubai 15 de septiembre. Pirata. Caricia. Cariceros de corazón para el renegado 312. Allá nos vamos a dar el grito de guerra. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Ven que es el sabón. Ya llegamos. Un saludo para Lupita Martínez. La coqueta. Toda la familia de los amigos de Bocambo. Ándale, mediometro. Echate un mejor espacio, mediometro. Ya está bailando el mediometro, chicles. Ya está bailando el mediometro. A mediometro. Eh, 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 eh. A mediometro. Un saludo exclusivo para mi Pablo. Para José Luis Manuel García. Ya llegó el pequeño de él. El pequeño gigante. Sonido dragón. Para Topo. Para Milupe. Toda la familia Arenas. Ah, chicles. ¿Dónde están los barrios? Sonido famoso. Ay, vey. Los nacidos, el odio. Eh, eh, eh. Ya llegó Antonio, papá. En Jocali somos Cecilia. Para mí me hizo amor coral. Al buen abuelo. El tabalito y el ángel. Hoy con el sonido llamado famoso. Tenga ese sabón. En exclusiva para quien. De General 777. Ya llegó el General. Mis hermanos te ve. Alejandra Sonidera te ve. La patrocina te ve. Karacavi te ve. A Colombia. A Ocho. Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Ya nos acompaña, saludos para Misaki, para el famoso Peter, el Moodle Botitas Para Norteñita Producciones Botitas, el tema de la cumbia de las maquinitas Como de que no, mis amigos, el día de hoy vamos a seguir Todo el mundo arriba Viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbia, pera, sonidera Eh, 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 eh Que baile el mocho Satélite y todos los generales Bus, el tipo Junior Allá en el cielo Vamos a bailarla Ya llegó el chupón Allá del clavijero Eh, 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 eh Ándale medio metro Echa tus mejores pasos, medio metro Mira nomás Chicles Eh, 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 eh Toda la gente de Masterboy ¿Dónde andas Angelito? ¿Dónde andan los guarios? ¡Acarateja! El Wiggy Lalo Gracias al presidente Mario Por hacer estos eventos familiares Gracias Muchas gracias Eh, 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 eh Ahí viene mi mocho Ahí viene el paso de la chaquetita república El paso de la chaquetita república Eh, eh, eh Y toda la bandera con mi amera sonidera Ya está bailando Para allá se repese Yonaka T.P. Que el famoso chuchu y su amor estrella E.P.C. Yonaka T.P. ¡Piño Mayor! ¿Dónde andan el chavo banda? ¿Dónde andan mi chavo banda? ¿Dónde andan papacitos? ¡Acá! Eh, eh, eh El Wiggy Chavito Banda La banda de Yonaka Eh, 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 eh Ya llegó mi chavo banda Como siempre los mejores eventos chavo banda Toda la banda de Yonaka Venga ese sabón Para mi cus cus Para Marquitos, para May Para el Bumbo, para Excel Toda la banda que viaja lejos Somos gemelos poderosos Para el Miguelón La hermosa Ana Lupita Dulce Sonido pirata Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya llegamos Mira nomás Que le den chancita Ya llegamos Ya está bailando la hermosa Cholondrina Ya está bailando la Cholondrina Chavo Banda Chavo Banda Eh, eh, eh Grábale gallo Que no se te duerma el gallo Pa' allá Pa' acá Eh, eh, eh Ándale mi bochito Ya llegamos Chicles Eh, eh Mira nomás Mira nomás mis amigos Claro que sí en esta noche En este bonito programa Vamos a seguir avanzando Con toda la gente bonita Que el día de hoy nos acompaña Que vino con nosotros A convivir Con todos ustedes Ese pequeño presente